. 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 Mira, ya va a tener esa albeja, está ahí abajo ya, a ver. Ya lleva hasta abajo. Mira, con paz se le pone todo. Coge el... Lo separa un poquito y después se se lleva. Mira, vamos a ver el primer. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el primero! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No te gusta 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 No te gusta